Y hasta este jueves se pronostica que se mantenga las temperaturas sobre los 30 grados en la zona central. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener y las principales recomendaciones para enfrentar las altas temperaturas? Se lo preguntamos al urgenciólogo de la clínica Las Condes, Luis Herrada. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Doctor, ¿cuáles son las principales causas que llegan las personas a la urgencia cuando empiezan a aumentar las temperaturas? Sí, mira, la verdad es que en urgencia la gente, como te comentaba, tiene un espectro de teoría súper amplio de consulta. O sea, puede llegar desde esta paciente que efectivamente se expuso mucho al sol y presenta algunas quemaduras solares, ¿no es cierto? Hasta pacientes que tienen complicaciones graves. Es decir, pacientes que han estado realmente expuestos a calor por muchas horas y eso se da en su mayor grado en pacientes, por ejemplo, adultos mayores o niños muy pequeños. Entonces, la consulta, básicamente, la gran mayoría se focaliza en lo que tú me dices, que son pacientes leves, que tienen quemaduras solares, edemas de extremidades, tal vez un poco de calambre, ¿no es cierto? Este rubor de piel que da el sol. Pero también para los médicos de urgencia es importante sospechar enfermedades graves secundarias al calor, ¿no es cierto? Como los adultos mayores hacen un poco de delirium, se comprometen de conciencia. Si bien no es la primera causa, en esta época de olas de calor debe ser sospechado. Los adultos mayores son los que, bueno, junto con los niños, son los que tienen mayores riesgos. ¿Qué les pasa? ¿Cuánto tiempo tienen que estar expuestos al sol para que tengan una descompensación, por ejemplo? En general, eso va a depender de las condiciones basales de cada adulto mayor, ¿no es cierto? Y de los niños. No es lo mismo un niño lactante sano o un adulto mayor sano que alguno que ya tenga algunas enfermedades comórbidas, ¿no es cierto? Uno va a tener más posibilidad de adaptarse. Lo que sucede cuando se exponen largamente al calor y sin hidratarse es que los mecanismos de regulación de la temperatura corporal se pierden. Y en un momento la temperatura empieza a aumentar violentamente y en general sobre los 40.5 grados Celsius de temperatura central, los pacientes empiezan a manifestar problemas graves que pueden comprometer su vida y finalmente generar la muerte, ¿no es cierto? Y en esta época también aumenta la actividad física, el aire libre. ¿Cuáles son las recomendaciones, sobre todo, de que muchas veces hay gente que uno ve corriendo a la una de la tarde, sin agua y que además ya están de moda las maratones, o sea, son varias largas distancias. ¿Cuáles son las recomendaciones? Es muy importante lo que tú me mencionas porque en el caso de aquellos deportistas ocasionales, ¿no es cierto?, que van a las maratones sin un entrenamiento previo, hay que tener mucha precaución, hay que ponerse bloqueador solar, usar ropa, ¿no es cierto?, que esté adecuada para altas temperaturas. Algunas marcas deportivas tienen ropa especial para hacer deporte, ¿no es cierto?, al aire libre. usar protección tipo visera, ¿no es cierto?, gorros con visera y tener un plan de hidratación que ojalá sea no más allá de cada 30, 40 minutos. En las personas en las cuales no hay una aclimatación previa, hacer deportes al aire libre requiere una planificación importante. O sea, yo tengo que saber que salir a correr a la una cuando hay una máxima exposición a la radiación solar y básicamente al calor me puede hacer daño. Y en eso va, digamos, un poco una cultura deportiva de todos estos runners, ¿no es cierto?, que tenemos en Chile hoy en día. ¿Estas nuevas vestimentas, estas poleras que tienen protección de los rayos UV, son eficientes? ¿También se le utilizan los niños? Sí, sí. Básicamente el material, ¿no es cierto?, del que están hechos este tipo de vestimentas parece ser bastante útil comparado con vestimentas habituales, ¿no es cierto?, de poleras de algodón. Pero lo más importante, diría yo, es el color un poco de las vestimentas, ¿no es cierto?, las vestimentas claras parecen ser mejores que las que atraen más el calor, como las negras. Y yo te diría que no pondría el foco solo en las vestimentas, sino que pondría el foco un poco en lo previo, en hidratarse, echarse el bloqueador y cubrirse del sol. ¿El bloqueador? ¿Cómo se debe usar? Idealmente no hacer deporte en esa hora, digamos. ¿Entre qué hora y qué hora? Entre las 11 y las 4 de la tarde, que es el periodo pit de sol. Idealmente no exponerse al sobra, hacer deporte de alto rendimiento a esa hora, no tiene ningún sentido. Hay que empezar a madrugar. Claro, o te levantas muy temprano o lo haces ya más bien en la tarde, tarde-noche, de manera que no estés expuesto a este calor extremo, que puede generar problemas, básicamente, y lo ideal es no hacerlo. Le preguntaba también por el bloqueador. ¿Cómo se debe usar? Muchos dicen que hay que ponérselo media hora antes de exponerse al sol. Por ejemplo, los grados. ¿Factor 50 es lo mínimo? ¿El 30 es lo mismo? Sí, mira, esa es una pregunta un poco más para dermatóloga. Yo te puedo responder por lo que sé, que básicamente deben ser factores sobre 50, sobre todo si nos vamos a exponer directamente al sol. Y, claro, puede ser ocupado unos 30 minutos antes de exponerse. Ahora, esa pregunta se la dejo a mis colegas dermatólogos, que son un poquito más entendidos en ese tema. Y respecto a las quemaduras, doctor, ¿cuánto puede influir, por ejemplo, si una persona tiene una insolación? ¿Cuánto influye en la piel? Bueno, siempre están los síntomas de fiebre, deshidratación. Llegan esos casos, me imagino, urgencia. ¿Y cuáles son las consecuencias? Claro, en general una quemadura, una quemadura de piel por insolación está categorizada entre las quemaduras que son más leves, ¿no es cierto? Ahora siempre hay que evaluar la gran extensión de la quemadura. Y lo que hacemos básicamente ahí es hidratar, es manejar muchas veces el dolor de los pacientes. Los pacientes que sufren estas quemaduras a veces vienen con mucho dolor. Sobre todo esta gente que tiene la piel tremendamente pálida y para broncearse se expone tremendamente el sol. Le manejamos básicamente la temperatura, o sea, perdón, el dolor y lo hidratamos muy bien. ¿Y en esta época, doctor, disminuían los resfríos o enfermedades? ¿O también, como pasó este año, que el invierno estuvo más presente hasta los últimos meses ya de la primavera, se han atrasado, por ejemplo, o se han permanecido? ¿Virus o resfrío? Sí, fíjate que hemos tenido un pic de consultas en Clínica Las Condes relacionadas a enfermedades virales. Hemos tenido un pic que se atrasó de los virus, básicamente algunos enterovirus y algunos virus para influenza que nos están jugando ahí una mala pasada desde el punto de vista del número de consultas, que ha sido bastante alta, más que el año anterior. Y además, en esta época se genera este fenómeno, ¿no es cierto?, como además la polinización también se retrasó un poco. Hemos tenido bastante consulta, ¿no es cierto?, por cuadros de rinitis alérgica y algunas con algunas complicaciones un poquito más allá. ¿El sol esta semana calurosa va a disminuir ese tipo de enfermedades o síntomas? En general no, fíjate que la gente con los días soleados tiende a exponerse más al aire libre y aquellos que tienen la mala suerte de ser alérgicos, justamente se exponen mucho más al polen y terminan con estas crisis un poco de rinitis alérgica que tenemos que manejar a veces en urgencia. ¿Y los resfríos o virus? Los virus en general tienen una estacionalidad que se mantiene, yo te digo ahora que estos virus para influenza efectivamente generaron un poquito más de cuadros de resfrío, que algunos influenza B que se quedaron por ahí retrasados y que consultaron más estas semanas a urgencia, pero yo te diría que ya es algo que va en decaída y empiezan a aparecer las enfermedades más de verano, ¿no es cierto?, que son básicamente cuadros gastrointestinales diarragicos. Perfecto, doctor Villarraba, muchas gracias por haber conversado con nosotros. De nada, cuídate. Hasta pronto.